El sendero quema vivosa, campesinos. Empecemos. Tú también eres traidor, viejo miserable. Si sigues hablando, te vamos a cortar la lengua. Las autoridades fueron atadas a un ficus. Allí murieron desangradas luego de que se les cortara la lengua. Solitos han muerto desangrados. Qué asco, señores. También asesinaron a balazos al anciano. Hirieron a una mujer que intentó retirar al anciano. ¡Ah, pum! El ensañamiento alcanzó su clímax cuando la lengua del alcalde Malca fue mostrada a los horrorizados pobladores como un trofeo. ¿Dónde está la lengua? A ver, qué asqueroso. La lengua del alcalde, Dios. No fue... Fue tirada al suelo para que se lo comieran los perros. Malditos asquerosos asesinos, carajo. Qué asqueroso sendero. Miren, menos, va, viva la lucha armada, decían los malditos asesinos. Malditos asesinos. Malditos asesinos. Malditos asesinos. Los genocías se han retirado dando vivas a su nien y a su movimiento. Otro hecho de sangre que causó pavor entre las poblaciones andinas ocurría el 27 de octubre de 1985, más salvajismo, cuando una horda senderista ingresó al fondo Vista Negra ubicada en Pampa Aurora en la mar, degollamiento, que asco, con piernas cortadas, mutiló una horda senderista ingresó al fondo Vista Negra ubicada en Pampa Aurora en la mar y mutiló a machetazos las piernas de los agricultores Junio Tribolini, Tiburcio Guamán, Rogenian Puero, Asto y a los hermanos Francisco y Paulino Quispe por el son hecho de promover las rondas campesinas creadas por el dirigente aprista Alberto Valencia Cárdenas que feo, se han cortado las piernas machetazos y de ahí una demostración de violencia insana tras cortarle las piernas nos atargan al parachoques tras hacer una camioneta pick-up y nos arrastran más de 12 kilómetros para no abandonar los moribundos que asqueroso carajo salvajes salvajes psicópatas además asesinaron a una pareja de campesinos y sus dos menores hijos que se acercaron a los heridos a su madre continúa esto mañana bien 7 9 9 10 10 14 15 16 16 16